Sí, Héctor, gracias. Vamos a ver lo que está sucediendo en la ciudad de El Alto, donde la demanda de servicios funerarios ha incrementado en estos días. Sí, producto del coronavirus, en muchos casos, pero también de algunas irregularidades que cometen ciertas personas para ofrecer este tipo de servicios de manera clandestina. Hoy estamos con el capitán Dorian Ulloa, secretario de Seguridad Ciudadana de El Alto, con quien vamos a conversar de este tema. Capitán, buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días y, como siempre, un placer poder venir y conversar con ustedes. El trabajo es complicado en la ciudad de El Alto, ¿no? Todavía hay muchas personas que no quieren hacer caso a las normas de bioseguridad, por ejemplo. Sí, bueno, pienso que todo lo relacionado a los problemas que nos está generando la COVID-19, no solo en El Alto, en el país y en el mundo, ha generado de que muchas personas traten de sacarle el mayor provecho, ¿no?, a este momento. El dolor de la gente, la salud de la gente es algo que creo todos debemos trabajar y evitar que se pueda jugar o se pueda lucrar impunemente con esto. Entendemos muy bien de que todos en este momento necesitamos trabajar, todos necesitamos generar ingresos, pero, obviamente, por las características que estamos viviendo, hay determinadas actividades económicas que deben tener un mayor control. Por un lado, estamos realizando los controles a las farmacias de manera permanente, que se cumpla con la normativa y que los medicamentos lleguen con el precio que se tiene establecido para las personas que están con tratamiento. Pero, por otro lado, también las funerarias. Nosotros hemos recibido algunas denuncias con relación a supuestas funerarias clandestinas que estarían operando y que, claro, estarían, por un lado, lucrando con el dolor de la gente, pero, por otro lado, también, de alguna manera, generando atentados a la salud pública cuando no se cumple con los protocolos establecidos para enterrar a personas que han fallecido con COVID. Lucrando con el dolor de las familias, dice usted. ¿A qué se refiere con eso, Capitán? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas que me imagino que no tienen una licencia? O, en muchos casos, sí. Sí, bueno, le comento y con un ejemplo muy rápido. Estábamos realizando controles a las funerarias. Una funeraria que tenía todo legal nos comentaba y nos decía, falleció una persona con COVID. Nosotros les ofrecimos a los familiares los servicios y los familiares aceptaron, nos dieron un adelanto. Nosotros ya estábamos alistando todo y resulta de que minutos después nos llaman y nos dicen, no, ya no queremos los servicios de ustedes. Entonces, nos pusieron varias excusas hasta que, al final, bueno, salió el tema que era real. No era el precio, sino que en la ciudad del Alto no se está enterrando a personas con COVID, sino se los está haciendo en cementerios de otros municipios, porque no tenemos las condiciones arriba. Entonces, no tienen autorización para enterrar a personas con COVID en el Alto. En ese sentido, al ofrecer a otras personas que tienen en otro municipio, es la manera en la cual las empresas legales cumplen. Las ilegales están ofreciendo enterrar en los cementerios del Alto, ¿no? Que no todos, obviamente, son de administración incluso municipal. Hay muchos cementerios comunitarios. Entonces, ahí va un poco la preocupación que tenemos nosotros con relación a este tema. Se conoce también de otras denuncias que, por ejemplo, los familiares están buscando a algunos malos médicos para que les entreguen este acta de defunción, pero modificada, ¿verdad? Por eso le digo, Bania, es bien complicado este momento, porque hay muchas personas que le han visto el negocio realmente a esto y están, obviamente, lucrando con eso. Cuando muere, mire, todos aquellos que hemos tenido un familiar enfermo con COVID sabemos lo duro que es. Sabemos cómo es este problema, cómo a toda la familia afecta. Y aquellos que han perdido un familiar cercano, obviamente, debe ser mucho más duro el impacto. Entonces, en ese momento es donde lastimosamente se genera o se cae en manos de personas inescrupulosas cuando específicamente nos referimos a temas ilegales, a temas de no cumplir. O sea, por un lado está el no cumplir las medidas de bioseguridad en este momento establecidas, que la familia tal vez en ese momento no lo ve, no lo ve. Pero sí creo yo de que las instituciones, no solamente nosotros como municipio debemos controlar y evitar que existan. Entonces, sí estamos haciendo un seguimiento, pero como puede ver, no solamente va por ese lado. Usted me hablaba de los certificados de función, pero por otro lado también están los servicios que se ofrecen, ¿no? Normalmente los servicios funerarios tienen un paquete, distintos paquetes. Cada funeraria ofrece un servicio con más cosas, menos cosas, mejores materiales, materiales de menor calidad. Entonces, los precios varían, pero hay muchos de estos servicios que por los protocolos de bioseguridad ya no se realizan, ya no hay los velorios, por ejemplo, cuando se trata de personas con COVID. Entonces, estamos hablando de que algunos precios del paquete deberían rebajar. Pero por otro lado también a las funerarias legales se les exige cumplir un protocolo, que eso significa una elevación de precios. Entonces, ahí también tiene que existir, obviamente, un balance en cuanto a ese tema. Pero para frenar este tipo de irresponsabilidades y un atentado contra la salud de otros, por ejemplo, con la modificación, la alteración de estos certificados de defunción, o que algunos servicios funerarios sean ofrecidos, como hace un momento usted relataba, ¿cuáles son las sanciones? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué se debería hacer con estas personas que están infringiendo la norma? Bueno, primero que nosotros hemos o estamos coordinando, como siempre lo hacemos, el trabajo con la FESC del Alto. Cuando hablamos de este tipo de hechos, estamos hablando de posible comisión de delitos, cosas que nosotros como municipio no atendemos. Necesariamente lo tendrá que hacer el Ministerio Público en caso de encontrar, porque, como le digo, no puede existir actividades ilegales. Y en este momento, principalmente, lo que son funerarias o lo que son farmacias, se convierten en un atentado a la salud pública. Entonces, ahí serán, obviamente, las otras instituciones quienes generen esto. Nosotros, cuando tengamos conocimiento dentro de nuestros controles o verifiquemos la existencia de una actividad ilegal, tenga por seguro, así como lo hemos hecho con las farmacias, nosotros inmediatamente vamos a poner a las personas en conocimiento. Pero, ¿qué es lo que también está ocurriendo? Como le digo, ha generado muchos matices este tema. Estas funerarias ilegales, supuestamente, no tienen los ambientes, no tienen oficinas, sino cuando muere un familiar en alguno de los hospitales, ellos están afuera y le entregan unos papeles, les muestran toda una serie de documentos. Y, bueno, como los protocolos ahora de bioseguridad, en el caso de personas con COVID son muy estrictos, entonces, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. Pero, bueno, vamos a nosotros realizar las tareas de verificación. En caso de encontrar una funeraria, inmediatamente vamos a remitir a la persona a la FELCC. ¿Dónde la gente puede denunciar? Bueno, en este caso, cuando hablamos de temas de actividades ilegales, principalmente, las denuncias pueden ir por la policía boliviana. Creo que es el lugar más idóneo en este momento, la FELCC, para que investigue realmente este tipo de hechos. Por otro lado, también, el municipio del Alto tiene la unidad de cementerios, que es justamente la que va a verificar no solamente el tema de los cementerios, sino tiene también el personal para realizar la verificación desde la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico. Y, bueno, nosotros como seguridad ciudadana estamos ahí también, ¿no? O sea, no necesariamente atendemos el caso, pero si es que hubiese, con mucho gusto nosotros también vamos a ayudar a la gente para que no pueda ser presa de esta gente inescrupulosa que está ofreciendo estos servicios sin tener la legalidad correspondiente. Ahora, en el caso que yo en mi zona, en mi comunidad, vea que se está realizando este tipo de entierros ilegales, clandestinos, que pongan en riesgo al resto, ¿cómo pueden hacer las personas para poder denunciar, tomando en cuenta que muchas veces son hasta amenazados por la propia gente? Mire, es bien complicado, Bania, como le decía. No es un tema fácil de controlar. Este virus realmente nos ha desnudado muchas de las falencias que tenemos estructuralmente y una de ellas tiene que ver con el manejo, por ejemplo, de este tipo de cementerios que no están bajo la actuación municipal. Bueno, nos va a dejar muchas lecciones. Hay que trabajar bastante en esto, pero principalmente a la ciudadanía, que en este momento está pasando por momentos muy duros con familiares y que tal vez muchos de ellos pierdan algún familiar en esta pelea, en esta lucha. Dios no quiera, pero lastimosamente los datos estadísticos son fríos. Tratemos, obviamente, por favor, de buscar empresas que son estas funerarias legales. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se cuide a las personas, ¿no?, y se cuide a las familias porque estas funerarias ilegales, claro, le van a permitir tal vez hasta velarlo por un par de horas a su familiar, sin importarles el contagio que puede existir a todas aquellas personas que pueden darse cita a estos lugares. Entonces, tenemos que trabajar juntos, ¿no?, con la ciudadanía. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, pero requerimos también que la ciudadanía coadyuvi sea corresponsable con las tareas que estamos haciendo. Bien, Capitán Dorian Ulloa, gracias por haber venido a nuestro medio de comunicación y darnos esta importante información también para que la gente se cuide y pueda denunciar de estos actos ilegales que se están cometiendo producto del coronavirus y gente inescrupulosa que se está aprovechando del dolor de las familias. Tenemos más en el día.